Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de las dos últimas lecturas que he hecho en estos días Una de ellas es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, que lo conocéis todos, lo he leído vía ebook Y el segundo libro que he leído ha sido este, El Último Pasajero, de Manel Loureiro Pero bueno, primero os voy a hablar de Alicia en el País de las Maravillas Creo que todos conocéis la película de Disney y además la versión que ha hecho Tim Burton Voy a decir que yo solo he visto la película de Disney, no he visto la de Tim Burton Con lo cual solo voy a comparar con esa Decir que el libro me ha gustado, aunque me ha decepcionado un poco el personaje de Alicia Ya que yo tenía en mente a esa Alicia dulce, inocente y demás Y en el libro se nos presenta, o por lo menos a mí se me hace que es como si tuviera doble personalidad Hace afuera bipolar, porque como que se pelea con ella misma Como que tiene dos personalidades diciendo cosas distintas y demás Pero por lo demás el libro se adapta muy bien a la película O al revés mejor dicho, la película se ha adaptado muy bien al libro Ya que si no lo acuerdo mal, cuenta absolutamente todo Se comen muy 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 poquitas cosas Los personajes me han encantado Me he reído muchísimo con el sombrerero loco También con el gato De hecho hay un comentario que me hace mucha gracia Cuando la reina de corazones Dice que le corten la cabeza al gato Cuando solo se está mostrando su cabeza Dicen que como le van a cortar la cabeza sin el cuerpo Esa ha sido una escena que me hizo muchísimas gracias Del libro que yo no recordaba de la película Que tengo ganas de volver a verla Vamos, que es un libro que me ha gustado mucho Aunque eso sí me ha resultado raro lo de Alicia Y la verdad es que tengo ganas de leer la segunda parte Alicia a través del espejo Aunque me han dicho que no tiene Que no es como una continuación Que lo puedes leer independiente Y tengo ganas de leerlo Y bueno, el segundo libro que he leído ha sido este Como os decía, El último pasajero De Manuel Loureiro Como veis ahí dice Un enigma oculto durante más de 70 años Un barco lleno de misterios No te puedes bajar aunque quieras ¿Podéis ver? Es de la editorial Buke Lo podéis ver ahí Y está catalogado como Betse Lo podéis ver ahí también Tiene 447 páginas Y os voy a leer la reseña Y luego os voy a dar mi opinión Dice Agosto de 1939 Un enorme trasatlántico Llamando Valkyria Aparece a la deriva En el océano Atlántico Un viejo buque de transporte Lo encuentra por azar Y lo remolca a puerto Tras descubrir Que en él tan solo queda un bebé De pocos meses Y algo más Que nadie es capaz de identificar 70 años después Un esquivo hombre de negocios Decide reflotarlo Y repetir paso por paso El último viaje de Valkyrie A bordo atrapada En una realidad angustiosa Contra el rock La periodista Kate Kilroy Descubrirá que solo su inteligencia Y su capacidad de amar Podrán evitar que la nave Se cobre de nuevo Su siniestro precio En este viaje Inquietante Enigmática Adictiva Bienvenidos al Valkyrie No te puedes bajar Aunque quieras Vuelvo a repetir Un poquito Lo que te da aquí adelante Bueno A mí es un libro Que Me lo he devorado Muy poquito Creo que Una semana Quizá un poquito menos Tiene capítulos cortos De como mucho Unas 10 páginas Y si os gusta La temática Thriller De fantasmas Y demás Pero Con acción Este es vuestro libro Te tiene intrigado Desde principio A fin Con Por qué el barco Parece que tiene Ese embrujo Quién está detrás De ese embrujo Si Kate Kilroy Podrá salir del barco Si su marido Que estaba muerto Vuelto a la realidad O no Si el Que lo ha reflotado El El esquivo Hombre de negocios Tiene algo que ver Con el niño Que ha aparecido No vamos Os mantiene intriga De principio A fin Este libro Creo que lo saco Este año O el año pasado En 2013 Si no me equivoco Y vamos Desde luego Recomendable Para todo el mundo Porque mantiene La intriga Absolutamente Hasta el último capítulo Totalmente recomendable Bueno Y hasta aquí Las lecturas De estos días Espero que os hayan gustado Como siempre Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras Redes sociales Muchísimas key No porque no podéis ver No puedes ver